¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, ayer la FIA confirmó los últimos cambios regulatorios para la temporada 2020-2021 y bueno, como sabemos, el Consejo Mundial del Automovilismo también ha hecho válidas las 8 primeras carreras de la presente temporada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, durante dos días los miembros del Consejo Mundial del Deporte del Motor, conocido en sus siglas como CMS, se reunieron mediante una videoconferencia para tener la segunda reunión de este 2020 y aprobar una serie de medidas para la temporada 2020-2021. Dicha reunión fue presidida por Jantok, quien es el actual mandamás de la FIA. Bueno, con motivo de la delicada situación a la que se está enfrentando la Fórmula 1 y todas las categorías del automovilismo mundial que planean su vuelta a la acción durante los meses siguientes. Bueno, el Consejo Mundial del Deporte Motor confirmó algunos cambios regulatorios de cara a las temporadas 2020-2021 para facilitar el regreso a las carreras. Bueno, y estos son. Bueno, los comisarios podrán operar de forma remota en circunstancias excepcionales si las condiciones lo necesitan. Bueno, se van a ajustar los periodos de toque y queda debido a las condiciones de trabajo bajo distanciamiento social. Modificación de las regulaciones, la asignación de neumáticos para dar mayor flexibilidad operativa a la FIA y también a la empresa proveedora que es la italiana Pirelli. Bueno, introducción de un límite de personal para los equipos en la parrilla inicial, ajuste a ciertos procedimientos de carrera, inicio, reanudación de carrera y todo eso. Definición de la ceremonia del podio para eventos abiertos y también que sean y también que los que sean a puertas cerradas para tener en cuenta las condiciones, las restricciones debido al COVID-19. Bueno, bueno, y estos son los cambios reglamentarios técnicos para 2020-2021. Bueno, adición del artículo 516 relacionado con el caudal combustible de carga parcial. Bueno, ajustes y mejoras en el artículo 22 en relación a los nuevos componentes homologados. Bueno, para 2021, bueno, modificaciones respecto a las restricciones de pruebas aerodinámicas. Bueno, y cambios al reglamento técnico del año 2021. Limitación de la cantidad de versiones de software que un equipo puede usar un año por razones de coste. Bueno, y además limitación en la cantidad de formulaciones de combustible, especificaciones de aceite del motor que se pueden aprobar en un año por razones del coste. Bueno, además, más allá de estas regulaciones, el Consejo Mundial del Deporte Motor también ha dado el ok a las primeras ocho carreras de esta nueva temporada 2020, que van a ser dos en Austria, Hungría, dos en Gran Bretaña, España, Bélgica e Italia. Bueno, un paso muy importante de cara al inicio de la temporada 2020 de la Fórmula 1 que va a tener el primer fin de semana el próximo mes, julio. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.